Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD, para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Vamos a hablar de la legislatura de Puerto Rico, de sus integrantes, ¿cuántas veces Víctor tú has escuchado y Margarita este refrán que dice, no aprenden? Así es, no aprenden. No aprenden. Y se repite. Y se repite, y se repite, y se repite. Mira, y en guerra avisada no muere gente, pero no sé qué pasa. Ahora resulta que este senador, aparente y alegadamente, este nuevo senador del Partido Popular, específicamente del distrito de Guayama, de nombre Albert Torres Berrios, tiene, parece ser, muchos problemas políticos porque le están haciendo grandes acusaciones sus propios empleados. ¿Qué dice nuestro panel político de analistas aquí los viernes, el profesor Jorge Smith? ¿Cómo está usted, profesor? Yo muy bien, encantado de estar aquí, de que sea viernes. Sí. Coincido. Y también está el licenciado Carlos Mercader. Don Carlos, ¿qué cuenta? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, Felina, buenas noches, Margarita, Víctor, el profesor y a todos los televidentes. Fíjense que este detalle, este senador, que lleva solamente nueve meses en el poder, señores, todavía no llegan ni a los nueve, ocho y pico, ya hay un grupo de empleados que están haciendo señalamientos muy parecidos con los que se hizo con Charbonnier y también el representante del Valle. Nueve empleados han radicado declaraciones juradas donde dicen que de alguna forma u otra el senador los trata verbalmente muy mal, pide dinero para sus asuntos personales y también para la compra de boletos a sus propios empleados. Hay un informe en la Oficina de Recursos Humanos del Senado de 200 páginas. No sabemos, ¿verdad?, cómo al final del camino terminará esto, pero ¿cómo lo ha manejado el presidente del Senado hasta ahora y cómo ven el comportamiento de este senador por lo que ha salido públicamente, profesor? Bueno, Felina, como tú dijiste esta mañana, nada más... Profesor, perdóneme, perdóneme, es que Margarita preparó una historia espectacular y se me había olvidado, Margarita. Mira, es que ante estos señalamientos decidimos de inmediato llamar a la oficina del legislador, nos dijeron que en efecto no estaba, o sea, hoy definitivamente se fue a trabajar en su distrito que es Guayama, así que de todas formas decidimos acudir, tocar la puerta y llegar hasta allí. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Alberto Torres Berríos está en su primer cuatrienio y representa el distrito de Guayama por el Partido Popular. Sin embargo, ha salido a la luz pública un alegado esquema de maltrato verbal, solicitud de dinero para varios propósitos, entre ellos para uso personal y mal uso de propiedad del Estado. Todo esto llevado a cabo supuestamente por personal de la oficina del legislador. Así que llegamos al Capitolio. ¿Se habla de un patrón de mal uso de la propiedad del Estado? ¿Se habla de agresión verbal a los empleados? ¿Usted se ha sentido alguna vez así? No, yo no. ¿Alguna vez le ha gritado? No. ¿No? ¿Y entonces estos compañeros suyos que han hecho estas denuncias? No, estoy autorizado a hablar de eso. ¿Pero habrá un comité de odio en contra de él? No, no sabría decirte. Aquí están diciendo que señalan al senador, ¿verdad? Por maltrato verbal. Eso no es poca cosa. Eso es que le gritan a uno o le digan malas palabras, le falten el respeto. Dice que pide dinero a los empleados. ¿Qué es eso? Bueno, pues en realidad yo no puedo hablar sobre eso, pero yo no he tenido ninguna mala experiencia ni nada que comentar sobre eso. ¿El senador nunca le ha pedido dinero a usted para nada? Nunca, nunca. O para cosas del partido, para cosas de la oficina o personal, nada. Nada. Mientras el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que no tomará acciones disciplinarias hasta que finalice la investigación. De hecho, podría tardar meses. No olvidemos que el senador Alberto Torres Berríos es un funcionario electo que preside la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales. Bueno, tremendo reportaje. Y va a permanecer, dijo José Luis Dalmau, hasta el momento va a permanecer con la Comisión. Mira qué interesante. Cinco meses antes de llegar este senador a la legislatura, se aprobó la ley 90 del 2020, que es la ley de acoso laboral en el empleo. Cinco meses antes. Cinco meses antes. Posiblemente esa ley se aplique con este senador, porque todo lo que tiene que ver con maltrato verbal, con gritos, con palabras, son elementos constitutivos del acoso laboral. Y la misma legislatura que aprobó la ley va a tener que aplicársele la Comisión de Ética a este senador si en efecto esas alegaciones son ciertas. ¡Wow! ¿Cómo lo ves, profesor? Bueno, decía que, como tú mencionabas esta mañana en el programa, si son ciertas nada más la mitad de las cosas, es más, una cuarta parte de las cosas que están diciendo, ya por lo menos políticamente está acabado. Y es bien decepcionante, frustrante y molesta ver que después de tantas cosas que han pasado en Puerto Rico, todavía, como tú dices, ese culé, todavía llegan a esas posiciones. Y hay una cantidad de gente en la clase política que sigue llegando allí pensando que ellos están por encima de la ley, que la ley no les aplica a ellos. Va a ser un golpe duro para el Partido Popular, que está en su peor momento de su historia. Ese distrito de Guayama ha sido de ellos toda la vida, pero lo ganaron, no fue por tanta diferencia. Y con este golpe, vamos a ver qué efecto tiene para el 2024 en ese distrito senatorial. ¡Wow! Estaba discutiendo el caso de este nuevo senador que acaba de llegar y ya está siendo señalado por actos muy, por lo que muy serios. Carlos Mercader, se quedó en el tintero con la pregunta. Bueno, mira, yo creo que aquí hay unos datos que surgen de lo que se le acusa al senador que son muy reveladores. Número uno, se habla que son ocho ex empleados. Eso quiere decir que en este corto tiempo que el senador lleva en su silla, ya tiene ocho personas que trabajaron con él se fueron. Y eso, dentro de lo que conocen, la composición de las oficinas de senadores y de representantes saben que son oficinas pequeñas. Así que ya ahí te da un mal indicio. Otro dato que yo creo que es importante señalar también es que al principio esto comienza con una querella anónima, ¿verdad? Y el senador dice, oye, deja eso, es un chisme caserío. Oye, un comentario sumamente clasista, pero trata de despacharlo como cuando a Cuomo vino una muchacha y dice que había sido víctima de hostigamiento laboral, pasaron cuatro o cinco meses, hubo investigaciones y ¿qué pasó? Tuvo que renunciar el gobernador. Esto se parece un poco a eso, a algunos señalamientos sobre un político en su silla, pero trata de despacharlo como si fuera cualquier cosa. Y hace un comentario que es peyorativo. De hecho, que Papo Cristian, uno de los líderes más destacados del caserío, como él mismo llama, está indignado y pidiéndole al senador que se disculpe públicamente. Lo que él hizo fue minimizar esas alegaciones que se están dando ahí. Y 200 páginas no es una cartilla fonética. 200 páginas es como una tesis doctoral. El presidente del Senado debió haber sido más fuerte con él. Pregunto si es de moverlo de las comisiones hasta que se termine la investigación, hasta que salga el informe final o es muy temprano todavía. Bueno, eso lo puede contestar. El propio senador lo contestó en una entrevista en febrero. En febrero le hicieron una entrevista al senador Torres Berríos sobre qué tenía que pasar con la corrupción. Y él mismo dijo, hay que establecer reglas más estrictas para identificar y castigar la corrupción. Pues él mismo dijo que para él hay que identificarle reglas estrictas. Lo primero que debería hacer el presidente del Senado es removerlo de la presidencia de las comisiones. Él no lo puede sacar del Senado porque eso lo tiene que hacer el cuerpo completo. Pero tiene que haber un gesto ante el pueblo de que eso tiene que tener consecuencias. Mira, aquí los televidentes. Yo no sé si se acordaran una canción de Wisin y Yandel y Tempo que decía, silencio, deja que hable el dembow. Aquí no hay dembow, pero hay un silencio profundo de parte de José Luis Dalmau con diferentes temas que pasan dentro del Partido Popular Democrático. Pasa con los problemas anteriores que se estaban dando en la Cámara y ahora pasa con esto. Algo que, como dice Víctor, un doque voluminoso, 200 páginas, 8 ex empleados, personas que el presidente del Senado veía caminando allí, esas mismas personas se crearon contra este senador. Y decir, ah, no, deja que el proceso pase. No, deja que lo investiguen. Es un silencio que yo creo que le hace daño a la institución y también le hace daño al partido. Yo creo que en lo procesal le toca a la Comisión de Ética analizar el caso y básicamente producir una recomendación. Eso sí, yo esperaba del presidente del Senado, porque eso hay que decirlo, yo esperaba que fuera más contundente en cuanto a lo que debe ser un mensaje para todo el Senado. Exacto. ¿Verdad? Eso, eso, ahí llegaste, llegaste, llegaste. El Senado, o sea, sumamente puntual que él no va a aceptar ningún tipo de corrupción en el Senado. No se la voy a dejar pasar a nadie. A nadie. Ese es el mensaje. A nadie. Y de hecho, es importante yo creo que destacar que el informe lo prepara la Oficina de Recursos Humanos del Senado con una investigadora del Senado. El Senado. O sea, no es un informe que viene de afuera. O sea, que ya José Luis Dalmao sabe lo que dice ese informe. Correcto, correcto. Y sabe el contenido de las declaraciones juradas. O sea, esto no es, de nuevo, no son cartitas anónimas, son declaraciones juradas. En serio. Estas ocho personas están diciendo que juraron que lo que dicen ahí es verdad. Sí. Pero yo creo que tiene un punto importante, vamos a retomar ese punto ahora cuando vengamos, porque los líderes tienen que establecer la regla, el norte, enviar el mensaje contundente bajo mi liderato. Una, dos, tres cosas. Hay un modelaje, hay una pauta gerencial que los líderes tienen que encarnar. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir, que los analistas pagados no te van a decir. Un abrazo mi gente. Un abrazo mi gente.